Soy correntino gente derecho Soy de los magos de Tarahui Y vengo al pueblo a divertirme Buscando alguna cuñata ahí Yo soy mentado en las comarcas Soy gaucho bueno trabajador Buscando amores yo vengo al pueblo La fiel guainita de mi pasur Si algún magnate poco le gusta O si se enoja algún caraí Tapo y un grito voy retosando Soy de los pagos del Tarahui Soy corquilloso, soy retobado Pero soy bueno para el amor Y la guainita que me comprenda Será la dueña de mi pasión Soy campesino de entre los pagos Mi gran amor no lo sé besar Grito retoso y hasta peleo Me pongo chucho al zapatear Mi marca gallo bien afilado Mi viejo Reming Pongoli Con mi tabuco de naranjero Soy de los pagos del Tarahui Si algún magnate poco le gusta O si se enoja algún caraí Tapo y un grito voy retosando Soy de los pagos del Tarahui Soy corquilloso, soy retobado Pero soy bueno para el amor Y la guainita que me comprenda Será la dueña de mi pasión En mi pasión Gracias por ver el video.